Contamos que la ATM busca el conductor que arrolló a dos agentes de tránsito en el estacionamiento de un centro comercial en el sur de Guayaquil. Según las autoridades judiciales, el hecho es una tentativa de asesinato. Aún adoloridos y caminando lento, llegaron los agentes de tránsito que fueron arrollados el pasado viernes por un taxista informal. Un poco pausados, contaron la espantosa experiencia que les tocó vivir mientras ejercían sus funciones. Este señor era ya reincidente como vehículo informal, se le procedió a llamar la atención. Al piler los documentos, este señor procedía a empujar el carro contra mi pierna. A lo que pido colaboración, llega mi compañera, lo que alcanza a ver es que el señor acelera y se nos lo lleva a los dos por delante. O sea que lo que recuerdo es que estaba en el piso, acá arriba, y mi compañera también. El conductor no me dio motivo a nada de reaccionar, simplemente me encontraba acercándome, me observó y lo que hizo fue acelerar el vehículo. Tratando de esquivarlo, pero fue casi imposible y fue que me impactó con su parte lateral izquierda del vehículo. En lo que va del año, se registran 22 casos de agresión, todos han sido sentenciados. Mientras tanto, el proceso judicial en este caso avanza. Obviamente ya no salimos de ese escenario que es culposo a un acto doloso, es decir, a un ánimo de causar daño. Aquí hay un delito que debe ser investigado, no es una simple contravención de tránsito. Eso fue intento de asesinato contra dos agentes de tránsito y será así como el municipio lo presente ante la fiscalía. No importa dónde se esconde el señor, el señor va a ser capturado. Los vigilantes resultaron con heridas leves. Afortunadamente se recuperan. La recompensa de 3 mil dólares por brindar datos del paradero de este conductor sigue en pie. Lo último que se conoce de él es que está huyendo por la sierra ecuatoriana. Nosotros pues como agentes civiles de tránsito demandamos de las autoridades pertinentes una sanción ejemplarizadora para este conductor. Que nosotros como uniformados también somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos, son madres. Y lógicamente también merecemos ese respeto de parte de los conductores. Informó Adriana Méndez.